Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, programa Fortuna Divina, hoy es el día viernes, día del amado Arcángel Uriel, los ángeles de la prosperidad, los ángeles del amado Arcángel, que es el rector del rayo oro, del rayo naranja, que trae la provisión divina, son los ángeles de la alegría, de la paz, las personas que nacen un día como hoy, 13 de diciembre, disfrutan de la compañía del ángel de la misericordia, es el ángel Daniel, que ayuda a cerrar esos ciclos que vienen con dolor y con tristeza, el color es el violeta, el cuarzo es la matista, los números de suerte son el 04 y el 64. Este domingo 15 de diciembre, 10 de la mañana en Normandía, nos vamos a reunir para recibir al ángel de la Navidad, para recibir al espíritu de la Navidad, que es el espíritu de la energía envolvente en todo el planeta, energía de amor, de paz, energía de armonía, es la energía que se necesita para que el corazón de las personas se convierta en una fuente generosa, de estar dando lo más bonito que hay en el ser humano, 321-458-6194, y necesitamos energía para poder hacer todas nuestras peticiones para el año que viene, el 2020, 321-458-6194, es el número de WhatsApp, para participar en el ceremonial y recibir el magazine, el magazine, el 2020, ahí viene la bendición, vienen las oraciones, muy importante porque viene la oración del arcángel Satiel, hablando de la misericordia, está el arcángel Satiel con la, esta es la oración de fin de año, la que se debe de hacer, también está la oración de agradecimiento a papá Dios, vienen las tablas con los números especiales de Toñito, la numerología angelical, la tabla del Hada, que es la novia de Toñito, el cuadro con los números de los pagos urgentes, el número para la cuota de la casa, los servicios, los préstamos, la hipoteca, bancos, mercados, salud, impuestos, educación, negocios, auto, arreglos, además viene también una hoja especial con los sueños y los números, que hay que mire que me soñé que estaba escribiendo, entonces bueno, para las personas que se sueñan siendo protagonistas de estar escribiendo, el número es, y ahí está, que me soñé con un espejo gigante, ahí está el número de ese sueño, y son números que salen ganadores, porque esas son las señales que se entregan desde el cielo, son señales que ven a través de los sueños. Las personas que nos acompañan también van a recibir la champaña dorada, el jabón del dólar, el extracto de haz, que es una esencia especial para ungir en las velas y ofrecerlas antes de encenderlas, también se pueden agregar unas gotitas en el baño de la champaña y también para frotar las manos, todos los días se agregan unas gotitas y es para atracción, 321-458-6694, vamos a entregar mensajes de Los Ángeles y como siempre, yo le doy prelación a las personas que no les he entregado todavía, a las personas que ya les entregué mensajes, por favor, no insistan, yo trato y procuro estarles entregando a las personas que necesitan la información, porque ese es mi propósito, esa es la misión, yo llegué a los medios de comunicación, fue con ese trabajo y todavía lo estoy haciendo, 20 años después todavía estoy entregando los mensajes y es de los trabajos que más me gusta hacer. A ver, a ver, y por favor me dicen, la idea es entregar el nombre, el nombre y apellido, la ciudad desde donde escriben y el día de la semana que nacieron, es el día de la semana, no la fecha. Saludamos a Wilson Holguín, a ver, saludamos también a Diva Elena Herrera, Herrera, muy bien. Aquí dice, bueno, dice Víctor, me dice el día, pero no me dice la ciudad, entonces, por favor, ciudad, nombre, ciudad y día de la semana. Tony, buenas tardes, bendiciones, Diva Elena, bueno, ya la saludamos. Anidia, Anidia, un abrazote, sogramosto. Pilar Urregul, aquí hace una observación, vea, Pilar, hay muchas personas que están ganando, muchas personas, yo tengo aquí las imágenes, hay algunas que no ganan, es lógico, porque yo no sé cómo está la energía, no sé qué ha pasado en la vida de las personas, hay situaciones que tienen que mejorar, hay situaciones que entrar a perdonar, hay conflictos de las personas con papá Dios y hay que enmendarse, qué ha pasado en la vida de cada una de las personas, están a paz y salvo en la parte espiritual, hay que mirar todo eso que está pasando para saber si yo soy digno de merecer una bendición, y no lo digo yo porque tenga que juzgarlo, es papá Dios el que determina eso, entonces, si yo quiero recibir bendiciones, tengo que mejorar mucho mi parte espiritual, de eso se trata este trabajo, y no estar solamente diciendo, es que yo no gano, es que yo no gano, no, es mirar a ver qué es lo que ha pasado en su vida y qué es lo que ha mejorado. A ver, aquí está Cristian Ruiz Arias, Cristian, además yo los muero, los entrego gratis, y los entrego gratis, yo no cobro por los números, y además, por ejemplo, el magazine, yo lo entrego para las personas que me acompañan en oración, en la champaña también, hay que pagar una cuota, sí, porque es la cuota que nos cobran en el salón, el sonido, todo eso hay que cancelarlo, y entre todos lo pagamos, y estamos reunidos para recibir a los amados ángeles. Para Cristian, Cristian, el ángel que lo acompaña es Segelía, que es el ángel de la felicidad, lo que estamos hablando de los ángeles, los ángeles del viernes son ángeles de alegría, y es el ángel porque seguro está pasando, yo quiero mirar a ver para Cristian qué es lo que me dicen los ángeles, pues se acerca dentro de poco una bendición financiera muy buena, hay que tener mucho cuidado con los niños de la casa, hay que estar muy pendiente, eso es lo que están diciendo los ángeles, va a haber un cambio, Cristian, en su vida, y ese cambio le va a favorecer muchísimo. El arcángel que lo acompaña es Gabriel, entonces, pues, el otro año está dedicado todo completico, completico al arcángel Gabriel, y el arcángel Gabriel es su arcángel por la fecha de nacimiento, y el arcángel Gabriel es el que da las buenas noticias, es el portador de las buenas, buenas, buenas noticias, Cristian, ahí tiene un buen mensaje, pues, muchas, muchísimas gracias, a ver qué nos dice para Esperancita Rodríguez, desde Florida Blanca, que nace un día jueves, Esperanza, en este momento, el ángel que la acompaña es Nema Mía, que es el ángel que la ayuda a pensar más las cosas, a analizar más las cosas, a desmenuzar las situaciones, a pensar en cada detalle, cada arista, cada ángulo, cada rincón de la decisión que va a tomar para que todo salga bien. El arcángel que la acompaña es el arcángel Rafael, y el arcángel Rafael da unas lecciones muy grandes en la salud, de pronto, muchas de las situaciones por las que ha atravesado Esperanza tienen que ver con esa experiencia de vida, lo que es su merced y lo que está en su corazón es por lo que ha vivido, y pues, vea que la esperanza que yo conozco es una esperanza, un ser humano muy hermoso, entonces, yo creo Esperanza, de que, de que Papá Dios ha formado su espíritu de una manera increíble, y pues tenemos que ver eso. Viene bendición financiera, es lo que me están hablando, y además su merced está muy juiciosita haciendo la oración, haciendo oración, y eso está muy bien, está muy bien en esta parte espiritual, y además, vea que poco a poco va a ir mejorando también su condición. De salud, Esperanza, vea que tan bonito, espero que nos esté acompañando en el ceremonial de el domingo, para recibir al ángel de la Navidad, y poder tomar bien, bien, bien sus peticiones, elaborar la carta de petición, porque así, de eso se trata. Ahora vamos a entregar los números de las hadas, los números de la suerte, y por favor, abran sus sentidos espirituales, abran su corazón, porque aquí está su bendición, 98, 69, y 3, 14. Una vez terminemos el horóscopo, entregamos otros dos mensajes de Los Ángeles, 12, 15 para Tauro, y 4, 79. 55, 24, y 1, es una escalerita, 1, 2, 3, 66, 25 para Cáncer, y 7, 7, 4. C, 87, 86 para Leo, y 2, 0, 3. O, 91, 56 para Virgo, y 7, 0, 6. 61, 22 para Libra, y 0, 60. Scorpio, 0, 300, uy, está repitiendo los, el 700, el 600, el 400, Scorpio, 0, 43. Sagitario, vea qué número me dan, el 14, 73, ese es un bonito número, 14, 73, cuál, cuál, yo lo quiero repetir, a ver cuál es, cuál es, cuál es, adicta, está la hada dorada, ella trae unas bendiciones gigantes, 14, 73, muchas, muchísimas gracias, al hada dorada, y el 6, 85, ella tiene de amiga una salamandra, ella es una de las vigilantes del fuego sagrado, 86, 51, y 4, 25. Acuario, 82, 21, y 8, 72. Pisces, 0, 0, 0, 3, uy, este número, me parece familiar este número, el triple 0, 3, muy bien, ahí está, si la sala lo entregan, por algo es, y 2, 51, con el 2, 51, para Pisces, que es el número que siempre sale ganador, más rápido, le damos las gracias al hada dorada, y a su amiga la salamandra, muchas, muchísimas gracias, por venir hasta acá, y entregarnos la bendición, gracias, gracias, gracias. El magazine, aquí, si quieren números especiales, más especiales, aquí en el magazine están, son números que yo los mantengo consagrando en el altar, todos los días, para pedir en oración de que Papá Dios se manifieste a través de estos números en las familias colombianas, y a fe que lo hemos conseguido, en el magazine de la navideño, el que estamos en este momento trabajando, el magazine número 4, han salido ya, 4 o 5 números de 4 cifras, 3 de un solo horóscopo de Toñito, uno de los pagos urgentes, y vea cuántos números de 3 cifras están saliendo a diario, si ustedes quieren ver los resultados del magazine, pueden ir al canal Los Ángeles de Tony, allá en YouTube, allá, allá sí coloco los resultados, no los coloco aquí para no hacer lo mismo, allá en YouTube, y hacer lo mismo acá, pero si quieren ver los resultados del día anterior, los aciertos de las hadas y los gnomos, ustedes van allá, al canal Los Ángeles de Tony, se suscriben, y ahí pueden ver en el programa de hoy, los resultados de ayer, los aciertos del día, los aciertos del magazine, y todo lo que necesitan saber de este maravilloso mundo de los gnomos y de las hadas, venga colocamos el whatsapp, aunque ahí está pasando cada momento, en la parte de abajo para participar, ya es este domingo, después nosotros no estamos entregando, vea Tony que véndame el magazine, no lo vendemos por aparte, Tony que me venda la champaña, no se vende por aparte, Tony que es que mire que la vela que dejó, no señor, 321-458-6694, pagan su participación, y a su casa, desde cualquiera, cualquier ciudad del país, menos San Andrés, que nos queda fuera de presupuesto, les estamos enviando el kit, con la champaña, con el magazine, y el audio del ceremonial les llega vía whatsapp, bueno listo, vamos a entregar estos dos últimos mensajes, para las personas que nos están acompañando, a ver, María, María del Pilar, Urrego desde Bogotá, que ella dice que nace un día jueves, María del Pilar, el ángel que la acompaña, es el ángel Anahuel, que es el ángel, que le ayuda, a que haya una unidad, en su familia, o en el grupo de personas, con la que trabajan con María del Pilar, que se haga todo en equipo, vea que si hacen en forma individual, les toca doble y hasta triple, tiempo de trabajo, poder conseguir esos resultados, eso es lo que dice aquí, Anahuel, pero también conectar, lo que es la parte material, con la parte espiritual, entender que nosotros somos seres espirituales, viviendo una experiencia material, aquí me habla también, de que su nace tiene un corazón bien bonito, y en ese momento, hay un desbalance, en la familia, eso sí lo repiten varias veces, aquí la angelita que me está diciendo, y se ha metido en muchos problemas María del Pilar, precisamente por tener ese corazón así, por ser tan bondadosa, y por estar diciendo, a todo que sí, que sí que sí, y entonces, vea que se llena de conflictos, María del Pilar, el ángel que la acompaña, es el arcángel Rafael, entonces vamos a pedirle al arcángel Rafael, a que sane su vida, que sane su familia, que sane su casa, que sane todo lo que necesita, todos los aspectos de su vida, los ayuda a sanar el arcángel Rafael, no solamente lo que son, las enfermedades, o las apariciones de enfermedades, en el cuerpo, en la parte física, también ayuda muchísimo, el arcángel Rafael, a sanar las casas, los carros, los negocios, todo lo que esté enfermo, el arcángel Rafael, nosotros le pedimos, con muchísimo amor y respeto, de que nos ayude, a superar, todos esos males, que se encuentran, alrededor nuestro, María del Pilar, un abrazo, muchas, muchísimas, gracias, por acompañarnos, Seleni Chaverra, un abrazo, bendiciones, me ponen la fecha, no, la fecha no, toca el día, el día, el día de la semana, que nacieron, por ejemplo, aquí hay alguien que dice, nací, nací, me coloca la fecha, nací el día, el mes y el año, esa misma fecha, la colocan en Google, y dicen, por favor me dicen, ahí así lo escriben, si quieren, qué día de la semana, es esta fecha, o fue esta fecha, y ahí le van a decir, fue un día lunes, o un día martes, para Víctor Manuel Montaña, para Víctor, que dicen los ángeles, Lezalel, que es el ángel, de la fidelidad, y es el ángel, que lo ayuda, Víctor, a poder tener, una mejor relación, con toda la parte espiritual, y lo que pasa, es que hay momentos, en donde comienza, a tambalear, la fe, y comienza, uno a dudar, bueno yo no, yo si tengo certeza, pero las personas, son las que comienzan, a pensar, que ahora, por qué me está pasando, esto a mí, y esa duda, esa inseguridad, es la que, no deja recibir, la bendición, el ángel, Lezalel, es el que lo acompaña, en este momento, y es para que pueda tener, una mejor presencia, en su corazón, en el sentido, de que hay que ser, firme, el arcángel, que lo acompaña, es el arcángel, Miguel, que es de la liberación, y la protección, y ahí está la fe, el arcángel, Miguel, es el protector, de la fe, al arcángel, Miguel, lo acompaña, una arcángelina, que se llama, la arcángelina, fe, entonces, pues, está rodeado, de seres de luz, que le están diciendo, Víctor, por favor, concentrado, en toda esta parte espiritual, los espero, los espero, el domingo, en el ceremonial, que es un ceremonial, lleno de oración, y vamos a reunirnos, para formar, un solo corazón, y elevar, la petición, a nuestro Padre Celestial, hacer los agradecimientos, y elevar, todas nuestras peticiones, mediante la carta, a Papá Dios, y lo hacemos, por intercesión, del ángel de la Navidad, y el espíritu de la Navidad, un abrazo, para todos, se les quiere mucho, y mucho es mucho, bendiciones, chao, chao.